Hola, bienvenidos al canal Edu Art Print, donde hablamos de arte y diseño. No más normas. El libro de Rick Poinor. Vos sabés que Poinor fue el editor de aquella revista de diseño que se llamaba Age. Age, ojo, en inglés. Y él, después de esos 20 años de haber editado la revista y de haber contribuido a la consolidación del diseño gráfico, sobre todo el diseño gráfico editorial, en cuanto a disciplina, digo, para insertarla en la vida social de ese tiempo. Una vez que llegó el Macintosh y la computadora revolucionó los espacios editables e imprimibles, él hizo este libro que es un compendio de esa evolución del diseño gráfico en estos tiempos. Él se ocupa de una parte histórica, primero, muy bien descrita, que no es con un perfil historicista donde, viste que el historiador te va enumerando los hechos acumulativamente, como si la historia fuera algo lineal, por eso que la historia la terminás odiando en la escuela. Todo es bajada de línea. Bueno, acá no. Aquí hace una revisión de los acontecimientos del arte puestos en el diseño y viceversa, como el diseño gráfico a la vez le va aportando a las formas modernas de la visualidad en general, de las artes plásticas, por ejemplo. Es más, te digo, hoy, algunos de estos diseños postmodernos, como de Bill Brody o de Carson y otros más, yo los veo con mejores ojos hoy, o sea, los veo con más empatía y con más simpatía que hace 20 años cuando irrumpieron en el mercado del diseño. Porque combinan perfectamente todo lo que es la innovación desde lo que es la estética y el romper con las estructuras desde la visualidad, pero mantienen, por una cuestión comercial, obviamente, ciertos parámetros de coherencia, porque, claro, estas obras son funcionales, no son como una obra de arte que no importa para quién ni para qué y puede no tener un para qué y un para quién. Acá sí tenemos un comitente, tenemos un brief, tenemos todo un desarrollo, un objetivo comercial y comunicacional y, a caballo de eso, estético. Entonces, yo veo que hay una perfecta combinación, más allá de sus variantes y de que los autores tenían esa posibilidad de expresarse y de expresar cosas aún comunicando los objetivos del comitente. Por eso es bueno que esto se vea. En las academias se suele llegar a, no sé, principios del siglo pasado con las vanguardias, que tienen mucho que ver con el arte. Lo toca por el lado de lo gráfico, sí, por las estampas que hacía Tululo Treck, el Dada, por ahí, algún perfil histórico de vanguardia, ahí se les va mezclando el arte con el diseño, estudian Dadaísmo y Surrealismo. En fin. Y esto que es la historia del diseño, pero nuestra historia reciente, estoy hablando del año 2000, no, ahí no llega, no, no da el tiempo, entonces arreglate. Creo que habría que rever eso. Pero digo, bueno, por ejemplo, Poinor divide en seis la estructura de los contenidos. Empieza con los orígenes, porque yo te digo esta parte histórica, donde pasamos del modernismo al postmodernismo, lo cual no es lineal, va de a poco y se van entrecruzando los temas. Obviamente la deconstrucción. Ahí sí tenemos toda esta gráfica emparentada, no con las vanguardias estéticas, más que nada con los pensadores, con la filosofía. Acá tenemos muchos cultores de la deconstrucción, pensada desde lo filosófico y desde lo sociológico. Luego, lo que él le llama la apropiación. Este es un capítulo muy interesante, porque el postmodernismo es un momento que no le hizo asco a nada. Ellos tomaban todo de todas las épocas, toda la técnica, todas las manifestaciones. No eran anti nada. Por eso fueron catalogados y criticados como superficiales, porque no había un compromiso con determinadas posturas ideológicas, con determinados relatos o discursos que tuvieran más que ver con... Ya te digo, ese compromiso directo, expreso con aspectos de la sociedad y sociopolíticos. Entonces vos vas a ver que no hay una corriente estética muy fija. Este editor, Poinor, los aglutina, empieza a encontrar vínculos y, claro, los convocó en su revista. Ahí es donde empieza, a partir de abajo hacia arriba, es decir, de las manifestaciones de los profesionales, después este editor y otros pensadores, empiezan a encontrar puntos en común y empezar a hablar de un movimiento en el diseño gráfico que se llamó la deconstrucción y que tiene que ver con el después llamado diseño postmoderno. Obviamente la tecnología, ya te digo, a partir de la Max, la mancha tipográfica realmente le rindió honor a ese nombre, mancha, porque podíamos hacer un desastre, ¿sí? Superponer tipografía, mezclar familias, interlineados menores que los cuerpos, etcétera, etcétera. Fue una fiesta, realmente. Pero, claro, después había que bajar un poco al terreno, a la realidad y diseñar cosas que fueran entendibles. La autoría, uf, acá este tema da para mucho, ¿no? Porque, claro, ¿qué sucede? El autor ahí, un poco, me acuerdo de aquello de Foucault, la muerte del autor, y bueno, y después lo tomaron otros a este tema de la autoría, como Bartes, también, es decir, intelectuales, pensadores, Derrida, es decir, es un tema como para hablarlo aparte, realmente, hasta dónde uno es autor de algo y desde dónde empieza a serlo. Y esto también lleva al tema de la literatura y de dónde vos quieras. El tema de la autoría. Digo, y en esa época de los 90, ya las corporaciones, las estructuras que tenían una mentalidad antigua, digamos, se rompieron. Donde uno pasaba a ser un cuentapropista. No necesitaba otra cosa que una computadora potente, una pequeña impresora, quizás un escáner, una buena cámara de fotos, y podía desarrollar todo el proceso de diseño de una pieza hasta ser impresa, o hoy, ni eso, digitalizada, puesta en la pantalla. Entonces, eso caracterizó mucho al joven empresario postmoderno, que podía ser autosuficiente. Y así, las estructuras de diseño se volvieron prácticamente unipersonales, donde pasamos a hacer todo. Eso en la relación de la estructura laboral también nos perjudicó un poco, porque antes hacíamos un trabajo, diseñar, o si no, diagramar, o si no, armar. Eran tres funciones por separados. Hoy tenemos que hacer todo. Y encima, gestionar. Es decir, vender nuestro trabajo, promocionarlo, estar horas haciendo de nuestro propio community manager. Porque un community manager sabe operar, pero no sabe desarrollar contenidos. Tampoco tiene claro tu objetivo. Eso requiere mucho conocimiento, mucha experiencia, mucho oficio. Entonces, al final, ¿qué haces? Terminas haciéndolo vos. Eso nos cargó mucho de trabajo. Ahora, a mí me interesa el último capítulo de este libro, que es la oposición. Porque en la oposición, Poinor abre el juego hacia las críticas. Y le da un lugar importante a, por ejemplo, Paul Rahn o Máximo Viñel, y que realmente fueron durísimos con estas maneras de hacer diseño. Y lo bueno, el que está volcado aquí, no lo refuta, él lo describe y, claro, pone todas esas críticas, que fueron críticas de época. Porque el tiempo lo que hace cuando vos leés cosas, es poner en el lugar, ¿sí? El nivel de las palabras, de las ideas, y sobre todo de las críticas. Porque cuando las críticas son menores, el tiempo se las fagocita. Y aquí, aquellas críticas temporales de esos diseñadores del modernismo, están simplemente puestas al lado de las manifestaciones del diseño postmoderno, que están ahí, calladitas, pero hablan desde sus silencios. Entonces, hay críticas que son muy rescatables, que yo las tomo al día de hoy, las tengo en cuenta, son esas que trascendieron los tiempos. Pero hay otras críticas que no sé si habrán tenido una intención egoísta o particular, o es decir, una doble intención. Por ahí eran honestas, pero playitas, digamos, cargadas de cierta animosidad, de ciertos enojos del momento, que no les permitían expresarse y mirar con verdadera lucidez a quienes ejecutaban esas críticas. Por lo demás, el tema del diseño postmoderno hoy, obviamente que ya está en su postrimería, o estaríamos, digamos, en el post del post. Hablo del diseño gráfico, porque la tecnología también va avanzando, la sociedad va evolucionando, o involucionando, depende cómo lo mires, y toda manifestación estética, en este caso de diseño gráfico, manifestación además comunicacional, es heredera de todo ese contexto que tiene alrededor, y lo retroalimenta, en tanto sus autores sean creativos. Visto así, uno tiene que pensar indefectiblemente en dónde está parado, qué sociedad tenemos. Yo creo que hay un cruce entre alguna mentalidad muy postmoderna todavía, y algunos mentores y cultores de ciertas ideas que son lo que yo le llamaría un modernismo tardío, que no llega a admitir cosas del posmo, pero tampoco está de acuerdo, y me incluyo con eso, con algunos postulados del modernismo que tienen que ver con una visión racional, verticalista, de arriba hacia abajo, muy conservadora todavía, y sobre todo, eurocéntrica. Creo que entre estos dos esquemas, de estos modernos tardíos, y estos nuevos postmodernos, que ya no es el postmodernismo de Poinor, sino este postmodernismo de la tecnocracia, de la posverdad, de estos apolíticos alegres y felices que creen tenerlo clara, y realmente, muchas cosas todavía no se han dado cuenta, creo que es un tema que da para mucho más, que no solo tiene que ver con la gráfica, sino que la gráfica o el diseño es una consecuencia de estos estados, estos estados de la sociedad y de quienes hacen a esa sociedad moverse, fluir continuamente y retroalimentarse. Lo que sí, mientras exista eso, ese fluir, esa retroalimentación, va a estar todo bien. el tema es que estas nuevas visiones de esta posverdad y de esta posmodernidad del 21, vienen con todo el combo, con esa imposición tácita y silenciosa del manejo de los mensajes, de la mediatización, porque allá en los 90, si bien la globalización nos trajo un manto de superficialidad y demás, hoy eso está solapado, yo creo que sigue vigente todo ese aspecto de lo superficial, pero los factores de poder han perfeccionado el sistema y sus herramientas y te hacen creer que tenés identidad todavía y no, podés tener una libertad para manejar determinados dispositivos, para expresarte, pero eso no es la identidad, esas son expresiones efímeras que se resumen en píxeles, es decir, no existen como tales, duran segundos, son instantáneas, tienen que ver más con cierto narcisismo preocupante que con una comunicación real, porque ¿dónde está el problema? Eso te lleva a no escuchar y creo que ahí está el huevo de la serpiente, no escuchar al otro, es decir, negamos a veces sin darnos cuenta la alteridad y la alteridad es un elemento esencial para construir comunidad, no, apenas construimos tribus, porque desde esa soledad, desde ese egoísmo y desde ese narcisismo, ¿qué hacemos? Vamos buscando iguales, en pequeñas tribus, no comunidades, no sociedades, no, lo tribal hoy al significado actual implica esa unión de iguales, ¿qué quiere decir esto? que el que no piensa como uno lo descartamos, lo alejamos, lo ninguneamos y si es necesario lo atacamos, el bullying, entonces cuando Habermas planteaba aquello de de la telecrasia, ¿no? y después venía todo el desarrollo de los medios de comunicación, cómo te te acosaban, no, no eso, no se resume en eso, para que eso se consiga, por eso tiene éxito ahora y no hace 30 años, que ya estaban los medios, para que eso se consiga necesita de nuestra superficialidad, de nuestro egoísmo, de nuestro narcisismo, de nuestra predisposición a creer que no necesitamos del otro, que basta y sobra con nuestra expresión, con nuestra selfie, con nuestro decir lo que nos parecen las cosas y que nos vean 100 tipos, no existe eso, no es relevante, pero vos crees que ahí tenés toda la libertad del mundo, porque claro subís una foto y te pueden ver desde el otro lugar, desde el planeta, te pueden ver en Hong Kong, te pueden ver alguien que está en Tierra del Fuego, o alguien que está en Groenlandia con un celular, ¿a dónde lleva eso? A nada, en fin, es un tema de comunicación, es un tema ontológico, es un tema social, todo está por debatirse y para debatirse, nada es certeza hoy, nada cierra herméticamente, solo lo que quieren los factores de poder, ojalá haya un gran darse cuenta para poder contrarrestar esas cosas.